Una menos cuarto de la noche, riguroso directo porque de otro no hay, hoy nos queda Valerí, nos queda Javier Sierra, tenemos muchas sorpresas, pero el gran invitado de la semana más larga es un placer recibir a un maestro como don José María Íñigo. Javier Sierra, tenemos muchas sorpresas, pero el gran invitado de la semana más larga es un maestro en un montón de cosas, en televisión, en la música, ahora en los viajes, dame permiso Bueno, llevo en los viajes más de 30 años dirigiendo revistas de viajes, de vinos, de gastronomía y todo eso, y he escrito cuarenta y tantas guías de viaje, o sea que los viajes vienen ya de lejos como casi todos. Don José María Íñigo, todos tenemos en la memoria un momento histórico para la televisión de este país, que protagonizaste, estabas allí, estabas delante de aquel momento, que fue cuando expulsaron a Marlene Morró de Perdido 6. ¿Con qué momento de la historia de la televisión de este país se queda José María Íñigo? Con ese desde luego no. Con ese no, ¿no? Con ese desde luego no. Porque sabemos que muchos españoles se quedan, ahora sí en serio, con ese momento de Uri Geller y doblando la cuchara de José María. No, por favor, no, más Uri Geller, no, no puede ser que yo pase a la historia de la televisión por Uri Geller. Por eso te preguntaba, que quitando ese, que le elegirían muchos españoles, ¿cuál es el momento de la televisión con el que se quedaría José María Íñigo? Pues no lo sé, la verdad es que ha habido muchos en los que podían ser interesantes, pero por ejemplo a mí me pareció estupendo la entrevista más rápida del mundo, porque duró apenas tres minutos a Rita Hayward. Cuando yo la traje a Madrid, al gran mito, a la Gilda que todos habíamos visto en el cine, estaba, le habían ya declarado una enfermedad degenerativa, ella lo había tomado naturalmente mal y se había dado a la bebida, estaba prácticamente alcohólica y entonces no había marea. Yo le preguntaba una cosa, me contestaba otra y así, no había posibilidad de hacer una entrevista y en tres minutos escasos la liquide y dije muchas gracias a Dios y hablaremos en otra ocasión, porque me daba pena romper el mito, ¿no? Y bueno, pues ha habido muchos, la primera vez que entrevisté a Anthony Quinn, pero si hay una entrevista yo elegiría la de Neil Armstrong, el primer hombre que puso el pie en la luna, cuando nos contaba lo que sentía él cuando estaba en la luna, cuando desde la luna miraba a la tierra a lo lejos y el temor, el miedo que sentía de saber si volvería o no a la tierra, claro. Porque la verdad es que, bueno, al ser el primero, sí, un gran hito, pero claro, el momento allí de soledad de decir, sí, sí, yo estoy aquí ya la pista, pero a ver si voy y lo cuento. Ahí está, ahora voy a ver qué pasa. A ver si voy y cuento esto. José María, la BBC, uno de los creadores de los 40 principales, pero a mí me ha apasionado estudiando la obra Milagro de José María Ñigo, un dato que es que colecciona rinocerontes. Coleccionaba rinocerontes, llegó un momento que tenía tantos que eran mucho más ellos que nosotros en casa y tuve que parar la historia y ahora tengo solamente una docenita muy buenos y muy bien elegidos, eso sí. Y, pero, vamos, que igual entiendo que es una casa grande, ¿no? Para doce, para tener rinocerontes. Explícanos esto porque aquí tenemos, Jesús Lín tenía un tigre en su casa, son rinocerontes corriendo por el patio, son estatuos de rinocerontes, le gusta la cacería a José María Ñigo y tiene bustos de rinocerontes. Hay pequeños y hay uno de tamaño natural, hecho en bronce, que me lo regaló además Miguel Bosé hace ya muchísimos años y es un pedazo de bicho y es muy interesante. Me gusta mucho el rinoceronte porque es un animal fuerte, un animal prácticamente indomable que parece que es una mole inmensa y de piedra, pero cuando se pone a correr, amigo mío, corre más que cualquier humano, bueno, corre y es peligrosísimo. Me dicen que es el bombero de la celda, ¿no? Dicen que es el primero que avisa cuando hay fuego y demás, ¿no? Ah, no lo sé, no tengo ni idea. Claro, como es de bronce no puede tener conversación. No, el mío no, desde luego, el mío no. No te hablas, no te cuentas, no te cuentas. José María, me parece perfecto porque, a ver, te gustan los animales grandes, te gustan los animales robustos, cuando echan a correr, echan a correr. Como te gusta el rinoceronte, te gusta que tengan cuernos, hay uno, el rinoceronte tiene cuernos, pero esto sería perfecto para yo presentarte quien viene ahora. Solamente hay un problema, que te encanta la música. Me gusta la música. Pues entonces te tengo que pedir disculpas porque el que viene ahora es Miguel Ángel Rodríguez del Sevilla. ¡Hombre! ¡Hombre! Ojo, yo antes de que el Sevilla diga nada, José María Íñigo es domador acreditado. Sí, 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 fui domador de elefantes durante dos años en el circo de Ángel Cristo. Es más, fíjate, después de llevar ya casi 100 representaciones por toda España, llevo a Sevilla, a la Feria de Sevilla, el primer año, porque estuve dos años en la Feria de Sevilla. Aquí hacíamos 8 o 10 representaciones diarias, una cosa tremenda. Desde las 12 de la mañana hasta las 5 de la mañana, una cosa tremenda. Oye, vengo aquí y un día se me presenta, después de una de las funciones, unos representantes del sindicato del espectáculo de Sevilla. Digo, ¿qué quieren ustedes? Dice, carné de domador. Coño, no tengo yo carné de domador. Pues usted puede estar quitando el empleo, el trabajo a algún domador que esté en paro. Así que o tiene carné o se acabó la... Hay domadores sindicados. Y entonces, bueno, ¿qué hago yo para tener un carné? Dice, tiene que pasar un examen. Digo, ¿y cuándo lo paso? Dice, cuando usted quiera. Una hora más tarde, cuando acabó la función, entre función y función, hice el número de los estos, pasé con éxito el examen, me dieron el carné, les pagué, que parece ser que era lo único que querían, y tengo un carné de domador de elefantes. ¿Tiene carné de domador de elefantes? Sí, 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 perfecto. Del Centicato del Espectáculo de Sevilla. Caduca, lo tiene que ir renovando a cuatro o cinco años, de momento es vitalicio, ¿no? La verdad es que no le he renovado. Vámonos a levantar la liebre porque igual ya aparecen otra vez aquí. Lo mismo viene aquí ahora. Bueno, esto le va a servir, tiene el carné de domador para lidiar aquí con la fiera del programa. Que mira. Mira muy guapo con los zapatitos. Mira los zapatitos. Mira los zapatitos. Venga, ya vamos. Hombre. No, 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 no. Agüe, José María, la primera pregunta que le va a hacer la retiro. ¿Uriguele nada? ¿Dónde los has comprado? De Uriguele, no. Los zapatos, yo tengo dos dudas con los zapatos. Porque me han dicho que son de Carolina Herrera. Digo, anda que el pie que tenía la tía y tiene que estar. Igual está la pobre loca por ahí buscándolo. Mira, lo tengo yo. Yo creo que son de Tarzán. También más o menos. Oye, no lo he puesto así para que se vea los zapatos. Me he puesto aquí por ahí. Al que ha vendido los zapatos, lo hanbranzubido, han cargado o algo. Pues eso tiene un meritazo. Eso tiene un meritazo. Es una prueba de juego. Lo que tiene el mérito es el estilista que tenemos aquí, Pablo. Que de verdad, le has preguntado antes, Ñigo, por el momento televisivo suyo por excelencia. Cuando llega casi y vea el vídeo, va a decir, mira la pinta de este, mira la pinta del otro. No os lo vais a creer, pero yo he estado dudando. Voy con corbata, voy con traje oscuro y tal. Y luego, en fin. Con estos araposos, con estos araposos. Vamos, momento televisivo. Esta panda. Yo da gusto, la verdad es que da gusto. Yo, son de aquellas cosas, este tipo de personas son de las que le dicen, buenas noches, te cuentan una historia. Yo quisiera conocer al delatrezo de aquí, de la televisión. Al que ha puesto aquí este... Es el mismo que el estilista, es que hay poco presupuesto. Al que ha puesto aquí este sofá, le daba yo pero bien, ¿eh? Sí, verdad, pero que es muy cómodo para estar viendo la televisión en tu casa. Pero para estar aquí, esto es una ruina. ¿Es cómodo esto? No, pero de tal forma... ¿Tú estás bien? Yo no, yo no, pero yo no me puedo quejar, claro, yo trabajo aquí. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Es un maestro, antes has dicho maestro de maestros. Y don José María Íñigo, pues está mucho trabajo decirle Íñigo. José María, yo... Don José María Íñigo. Vale. Tú allá, como has dicho. Maestro de maestros. Antes has nombrado lo de la música, por supuesto, la televisión, por supuesto. Tuvimos aquí la suerte de tener la presentadora por excelencia, que fue Mayra Gomez King. Yo creo que el presentador por excelencia en la televisión ha sido don José María Íñigo. El tema de los viajes también, ¿no? Últimamente con la pena de los viajes. Los viajes que quede claro que no son viajes de aquellos de los que se pega la gente. No, hombre, no. Viajes de aquellos de los buenos, también. Pero hay por ahí anécdotas muy curiosas, porque es que a mí siempre me han dicho, o sea, tú, aunque tú de lo que estés hablando no sepas que la gente piensa que sabe. Entonces, muchas veces es tan importante de parecer que sabe de lo que estás hablando y no tener ni puñetera idea, que muchas veces hasta yo me creo que sé de lo que estoy hablando y no sé de lo que estoy hablando. ¿A que me entiendes? Sí, hombre, perfectamente, lo podría repetir. Y hay una de las cosas muy curiosas que sabemos de don José María es que ha llegado a ser profesor de francés y sabe francés. A mí me gustaría saber, y encima dos años, a mí me gustaría saber esto cómo se hace. Sí, explícanos, porque igual ahora vienen a pedirte el carnet de domado y dices tú, no, mira, te voy a decir la verdad, que soy profesor de francés. No, te explico, te explico, es verdad. Yo era profesor de inglés, tenía 18 años nada más en Bilboa. Era profesor de inglés y muy bien, con mucho éxito y tenía muchos alumnos, etc. Y me vino un día el director de la academia y me dice, ¿podrías dar clases de francés? Digo, no, sobre todo porque no hablo francés. ¿Soy el del inglés? Bueno, bueno. Oye, a las dos semanas estamos pensando que tenemos mucha demanda de francés. ¿Tú no podrías dar algunas clases, aunque fueran pocas de francés? Digo, que yo no hablo francés. ¿No sé francés? Pues no puedo dar clases de francés. Lo vino cuatro o cinco veces hasta que al final le dije, sí, desde el próximo día uno puedes decir que podemos dar clases de francés. ¿Ves cómo te decía yo que tú hablabas francés? Digo, pues ya está. Oye, ¿qué es lo que hice? Pues muy fácil, yo me apunté a una academia, a otra, para aprender francés. Y lo que yo aprendí el lunes lo daba el martes, lo que aprendí el martes lo daba el miércoles y lo del miércoles el jueves. Dos años. Y también lo curioso es que cuando alguna vez alumna, generalmente eran alumnas, me venía y me decía oye, mira, he encontrado esto en un periódico francés, ¿qué quiere decir aquí que no entiendo? Chiquita, no te distraigas. Solo la lección, solo la lección. Pues yo no sabía. También solo la lección. Y otra cosa también, recomendable, súper recomendable, que todo lo que tenga Twitter lo siga por Twitter. Yo voy a recordar uno de los muchos súper ingeniosos que mandó, un tuit, yo soy seguidor de Íñigo, yo recomiendo que lo siga todo el mundo. Había uno que decía, a los karaoke hay dos tipos de personas que no deberían de ir. No, en los karaoke hay dos tipos de personas, los que no deberían de cantar y los que no deberían de beber. O sea, como eso hay un montón, ¿eh? Súper recomendable. De todas formas, Don José María, si usted está incómodo ahí, yo le propongo que se levante porque le voy a proponer... Es decir, estoy incómodo, pero para no estar aquí. Bueno, pues hacemos una cosa. Yo casi que prometo que buscamos otro sitio en el plató, que no sea el sofá. Vale. Recuerden, después viene Javier Sierra, seguimos con José María, Valerita Aso, tenemos alcería y hoy un montón de sorpresas, pero dame tres minutos, tú le busco yo solución, te lo prometo. Tres minutos. Tres minutos. ¡Qué público, ¿eh? Maravilloso, ¿eh? Yo he dicho que íbamos a intentar que José María Íñigo no pasara tanto tiempo en el sofá, que parece que no le ha parecido muy cómodo, pero a esto me niego. ¿Esto qué es? Vamos a ver. Vuelvo a la teoría de que lo importante algunas veces no es saber, sino parecer que uno sabe. Entonces, lo que dice José María también, yo he escuchado por ahí que sabe algo de chino, que sabe varios idiomas, ¿no? No solo chino. Sí. Que domina. No sé, lo primero, lo primero que se aprende de un idioma, y más ahora él también está relacionado con el mundo del viaje, son a decir hola y adiós, que seguro que sabe decirlo en un montón de idiomas, y lo segundo los insultos. O sea, a mí es tontería. ¿Tú conoces...? Los insultos, no. Los insultos. Vamos, partiendo. ¿Sabe decir, por ejemplo, hola en chino? Eh, japonés. ¿Es japonés? Estarao. Estarao. No, te estoy preguntando qué tal estás, te estoy saludando, y te digo que yo soy José María. ¿Cuántas iba a ir ni gotas? ¿Cómo se dice? Qué raro un japonés que se llame José María. ¿Qué raro un japonés que se llama José María? Va a ser así. Oshki-ka. ¿Ha visto? Pero y ahora... Suscribo, suscribo. ¿Y sabría decirme, por ejemplo, sabría decirme qué significa? A ver. ¿Sabría decirme qué significa? ¿Nimechi menunbonchonhan? ¿En japonés? Bueno, eso es mandarín, ¿no? ¿Esto es un insulto? ¿No esto es japonés? No, ya lo sé, ya lo sé. No, eso es japonés. Eso es mandarín. Es que mi acento es un poco mandarín. Eso es chino mandarín. Pero, hombre, si no sabes... No. ¿Esto es un insulto? ¿Yo está donde iba? Lo que pasa es que eso yo no lo digo delante de las cámaras. No, hombre, pero ya estoy aquí en el programa para decirlo yo. No, no. Pero yo lo me... O sea, la procedencia de este insulto, porque una cosa son... Que siempre hemos defendido, y está hablando españolismo, siempre hemos defendido los insultos de aquí. Sí, pero... Este insulto significa... Tu madre se ponía a nadar para ir al encuentro de los soldados japoneses. Sí, pero eso es algo muy... No se le puede decir nunca... ¿De dónde viene eso? ¿De la procedencia de fin sur? Es del sur... Bueno, eso es chino-japonés. Tú sabes que el alfabeto chino se llama kanji. Y se utiliza el alfabeto chino tanto para el chino como para el japonés. El japonés tiene tres alfabetos. Uno se llama hiragana, otro katakana y otro kanji. En los dos primeros alfabetos, el hiragana tiene 48 pictogramas y se utiliza solamente para nombres extranjeros. Es decir, tu nombre o mi nombre, o para poner Coca-Cola. El otro es solo para palabras japonesas. Y la tercera kanji, el alfabeto tiene 3.815 pictogramas, como si fueran letras. Algunas de estas letras, los pictogramas tienen 14 trazos. Entonces... Pero de verdad, yo ya empecé a sospechar que ayer fue a un programa donde le han contado todo esto y hoy no lo está contando aquí, José María. Yo no puedo más que sospechar. No, no, no. Esto es así. De tal manera, yo voy a contar. De tal manera... Pero es un insulto. No, no. Esto no se le puede decir. Esto se queda un japonés desahogado diciendo esto. Esto solo lo podría decir un japonés ya mayor. Y te voy a explicar por qué. Porque los chicos japoneses... No hay un japonés chaval de 11, 12 años que pueda leer el periódico. No sabe, porque cada año les enseñan de los 3.500 o 800 kanjis o pictogramas, les enseñan 100, 200, 300. De tal manera que hasta los 18 años no pueden leer un periódico. Por lo tanto, ese insulto, ese insulto que realmente es muy rebuscado, ese no lo puede decir nada más que un adulto. Y los adultos son tan respetuosos que jamás... No me mires tan serio porque... No, no, no. Es verdad. Es que me estás recordando lo mismo que ocurre en Croacia. En Croacia sí. En Croacia sí lo dicen. El tema de los mayores de 18 años tampoco pueden leer el periódico y las mujeres no lo pueden leer hasta los 21. Y también tiene que ver con el alfabeto. ¿Sabes? Depende de qué insulto digan en Croacia. O sea, yo esto que estoy diciendo ahora mismo es mentira. No, ya lo sé. Pero es la credibilidad. No, no, no. Lo que estoy diciendo es verdad. Yo prometo que yo no sé ahora mismo si yo, por ejemplo, yo tengo 27 y yo voy a Japón y tampoco podría leer el periódico. Bueno, tú no porque no hablas japonés. Claro. Pero un japonés que haya ido a la escuela sí que lo puede leer el periódico. Y es verdad que... Pero un japonés de 13, 14 años que hable... No lo puede porque no ha dado todo el alfabeto. Y es verdad. Y lo de Croacia, que me estás diciendo, en la capital nadie te diría ese insulto. Pero en el sur sí. En el sur sí. ¿Cómo son los surcroatos? Los surcroatos, hay que tener cuidado con ellos. Pero también son insultos muy raros. Yo tengo aquí un insulto croata que es... Que significa el cartero que puló con tu madre en el sótano donde tu abuela se quemó intentando prender a tu hermana. Eso no te lo diría un croata del norte jamás. Pero ese tipo de insultos de dónde viene. Porque yo, por ejemplo, me enfado con esto y no le voy a decir... El cartero que puló con tu madre cuando estaba intentando tu abuela detener a tu hermana. Lo suyo. Claro. Aquí más nuestro es... Yo... Que también a mí me gustaría saber... O sea, me gustaría que me explicara como profesora que tenemos aquí hoy... Más que al lado de la pizarra están aquí estos dos alumnos aventajados. Que me recuerdan esto mucho a mi clase. A ver, que éramos dos repetidores. Yo, por ejemplo, aquí... Una duda que tengo yo. ¿En esta clase quién sería el cabeza? ¿Tú o yo? Sería un problema, ¿eh? Sería un problema, ¿eh? Sería un problema, ¿eh? Sería un problema. Aquí en España... Mira, vamos a hacer... Vamos a hacer una cosa. ¿Cómo? Tú tenías por ahí apuntado... ¿Cómo se dice en croata vete a ser puñeta? En ruso. ¿Cómo es en ruso? En ruso se dice... Mira, te lo toco por aquí. En ruso se dice... A ver... Se dice... Vete a ser puñeta que puede decir... La traducción litera es... Vete a molestar a tu madre, vete al... Vete al carajo y tal. Eh... Yo voy a usar... Eh, por Sevilla... Yo voy a usar... Que me quedo con José María, ¿vale o no? ¡No, hombre! Un aplauso para Sevilla, por favor. Yo necesito... Me voy a quitar el babi, me voy a quitar el babi. Tiene una pronunciación fatal en croata. Sí, ¿no? También en croata me he pasado. En croata. Es imposible entenderlo. José María, hablábamos antes de tu Twitter. Sí. Porque, aun siendo el gran icono de la televisión, uno de los grandes iconos de la televisión de este país, más de 3.000 personajes entrevistados. Sí, sí. Eh, ahora también te sube el primero y de los mejores cogiendo la ola de las nuevas tecnologías. El Twitter es arroba José María Íñigo. José María Íñigo, con N, Íñigo. Eh, lo recomendamos desde aquí. Ya mismo. Y, y ojo porque podrán encontrar en el Twitter de José María Íñigo imágenes como esta maravilla de hoy. Vamos a ver la solución a los problemas de muchos hombres que seguramente nos estén viendo. José María Íñigo nos hace este tutorial, nos echa esta mano, eh, nos pega un empujón a la autoestima y hace, eh, que todos leamos esta genialidad de cartel. Dice, cansado de estar gordo y feo, puede ser solo feo. Hardcore gimnasio. Ahí lo tienes, un fuerte aplauso para esta gente. Mira qué maravilla. Es bueno eso, es bueno. Es uno maravilla. Lo que tiene remedio, tiene remedio. Y lo que no tiene remedio, no tiene remedio. Además, este tipo de cosas te las cruzas, las rebuscas por algún lado. Las busco por el universo de internet y aparecen ahí. Hay veces que no. Hay veces que nos cuentas tu opinión de tuit y letra, porque hoy yo estaba preocupado. Digo, ¿con qué humor vendrá José María Íñigo a la entrevista? ¿Cómo va a llegar a sentarse aquí en la escena de más larga? ¿Por qué lo dices? Porque veo un tuit que decía algo así como... Reproducenoslo, por favor. Ah, sí, algo así como... En la mili se comía bastante mejor que en el ave. Y después un montón de G con R. Y nos pone una foto de la comida del ave que yo, por suerte o por desgracia, no sabía que en el ave daban de comer, porque solo hoy en turista me ponen unos caramelitos de goma. Pero, José María... Mira, yo me quejo, de verdad que me he quejado. Ahí la tenemos. Me he quejado hoy. Lo curioso del caso es que la dejaba todo el mundo. Pero no me quejo. Hombre, ya sé que uno viaja y lo importante es viajar en el ave, que es una maravilla. Fantástico. Como medio de transporte, fantástico. Pero para dar una mala comida es mejor no darla. O ir a lo facilito. Un bocadillo de jamón, un bocadillo de tortilla y punto. Y ya está. Y me quejo de la mala comida del ave con respecto a la buena comida del ave que había antes. Quiero decir que ha empeorado la comida. No comparo esto con un restaurante, porque no es así. Pero comparo con el propio tren. Tenemos que decir que José María tiene muy buen gusto, porque un enamorado de la música... ¿Con qué te quedará? ¿Cuál es el grupo de cabecera de José María Ingo? Siempre los Beatles, naturalmente. Siempre fueron los Beatles. Y se acostumbra José María Ingo a escuchar los Beatles en iPod, o prefiere el vinilo, o prefiere el cassette. El corazón siempre me dice el vinilo, es decir, el disco grande, el LP. Pero la verdad es que la comodidad me voy al iPhone, es decir, al aparatito en el que tengo 3, 4 o 5 mil canciones. Ojo, porque tiene buen gusto, decía, él defiende el LP, don José María Ingo defiende el LP. Y tiene razones para hacerlo. En su Twitter, más de una vez nos sorprende con fotos como esta. Donde esté un LP... Hombre, y un LP de los grandes, ¿eh? Un LP bueno. Un LP de los grandes. O dos. Esa foto que puse en el Twitter ha tenido mucho éxito. Todo el mundo se ha pasado al LP, pero rápidamente. No, no, hombre, es que no... Y por la cara A y por la cara B, si te apetece todo, ¿verdad? José María, un hombre tan viajado como tú y un hombre que le gusta tanto la comida porque odian las dietas... Sí, sí. Que es lo más raro que has tenido que comer por ahí. Es curioso, odiándolas tanto y las empiezo todos los lunes. Las acabo el miércoles, pero las empiezo el lunes. Yo tengo una teoría también con las dietas, que cada dieta que uno coge dice que cuando más pierde es la primera semana. Yo haría la primera semana de todas las dietas. Claro, buena idea. No, coge una dieta la primera semana, pierde mucho, cambia de dieta otra vez en la primera semana y así no te das cuenta, ha perdido un montón. No, yo he hecho la última, la de la dieta Dukan, y me ha ido muy bien. He perdido 18 kilos. No digas lo que estás pensando y como estabas antes, no digas nada. No, no, yo la única vez que he visto perder gente tantos kilos tan rápido fue cuando invirtieron en sello los de Forum y eso. Es lo único que he visto que perdieron kilos tan rápido. Me gustaría ponerte en una tesitura extraña. A ver. Una de tus fobias y una de tus filias. Con un regalo que tengo aquí abajo. A ver. Yo pido un redoble, por favor, bambino. No sé qué vas a hacer con este regalo. Nos lo comentarán luego. Pero te encanta comer. Sí. Te encantan los rinocerontes. Mucho. ¿Qué harás José María Iñigo de una cosa como esta? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Me la llevaré a lado y mañana la reparto entre los pasajeros. Perfecta respuesta y un aplauso para José María. Cuando dé la comida, nos comemos la tarta. José María, explícanos qué relación hay, cómo se pregunta uno, que es actual estudiante de periodismo, cómo se puede llegar a trabajar en la BBC, por ejemplo. Y ahora se dice, pues a José María Iñigo fue de la mano de Peret. Pues, en mi caso, por una pura casualidad. Es decir, lo primero que habría que hacer para ir a la BBC es ir a Londres. Fundamental. Sí, es aconsejable. Es aconsejable. Y yo, la verdad es que yo ya trabajaba en la radio con los discos en Madrid, en Bilbao. No fui a Madrid porque quería trabajar en Madrid. Y cuando yo iba a Madrid me dijeron en la SER, que era donde yo trabajaba. Hombre, de provincias aquí no... Chicos, que tú de provincia, venga, que otra vez para Bilbao. Y me echaron prácticamente. Me dijeron que ahí solo jugaba la primera división y yo estaba en segunda. Bueno, entonces me fui a Londres para volver, siendo el de Londres y ya en primera división, pero especial. Pero claro, yo tenía que venir con algo. Quería trabajar en la BBC. Y era imposible, imposible. Y tocaba todas las puertas. Y en una de las puertas que toqué, pues de repente, cuando estaba hablando al tipo y explicándole, mira, yo tengo un problema. Yo quisiera trabajar. Entonces me dice, un momento. Just a minute. Y entonces cogió el teléfono y parece que se le planteaba a través del teléfono un problema muy grande. El problema muy grande, según me explicó, era que le venía un español cantante de Madrid, que el intérprete les había dejado y que necesitaba un intérprete español. Digo, aquí estoy yo, yo me ofrezco. Y entonces me ofrecí. Dijo, además, si es cantante, yo conozco a todos. Dígame quién es. Y me dijo, Pérez. Es un cantante que se llama Pérez. Digo, joder, no conozco a ningún Pérez. ¿Qué es cantante? Cantante Pérez, no conozco a ninguno. Y me fui al aeropuerto con él, a Gizro, con el señor en cuestión. Y cuando salió por la puerta el tipo, ¡hombre, que se murió! ¡Hombre, Pérez! ¿Qué haces? Era Pérez, no era Pérez. Una letrilla para ellos también. Y era Pérez y sus gitanos. Y, hombre, a partir de ahí hice intérprete con ellos cuando me dijo, bueno, ¿y esto cuánto vale? Dijo, yo nada. Y, por cierto, ¿ustedes qué venían? Digo, mire, yo es que yo soy locutor de la radio. Quería trabajar en la BBC de Paraná. Me abrió las puertas y empecé a trabajar. Y luego vine de Londres, ya siendo el de Londres, amigo. Veniendo de Londres era mejor que viniendo de provincia, ¿no? Porque gusta tanto uno que viene de arriba. Era el mismo, pero venía de Londres. José María, además de darte las gracias por haber venido, te voy a pedir un favor enorme. Tú me dirás. Para cerrar esta entrevista, este rato de charla. Que es que, mirando a cámara y al más puro estilo de Mister Ritmo... Eso fue cuando tenía 16 años en Radio Bilbao. Era yo el disc jockey, cuando no se sabía lo que era un disc jockey, un DJ. Mi madre me decía todos los días, hijo, esto no será malo, ¿no? No, no, es malo. Pues yo quiero que, además, por estilo de Mister Ritmo y como creador de los 40 principales, y como aficionado y como gran enamorado del mundo de los viajes... Lázate, qué es lo que quieres, qué es lo que quieres. Quiero que vendas al estilo de Mister Ritmo Andalucía como enamorado de su comida y de su... Bueno, Andalucía en general. Fíjate... Un sitio de rinocerontes, pero tenemos... Mira, para vender Andalucía no es necesario hablar mucho. Cuando uno habla mucho de algo, es que ese algo no vale nada. Yo recuerdo un anuncio que vi cuando tenía 14 o 15 años de un bañador. Bañador es Meiva. A lo mejor no te suena de nada, pero era una marca. El anuncio decía... Mi padre, gran portador de Meiva. El anuncio decía... Nunca tampoco vistió tanto. Me pareció estupendo. Bueno, pues para hablar de Andalucía yo podría decir lo siguiente. Ven a Andalucía porque Andalucía lo tiene todo. Señores, hasta José María Íñigo. Un fuerte aplauso, por favor. Una cosa, ¿conocéis esto? Mari, darte un homenaje. Tenemos a la Lori virgen en este tema. Sí, en este tema. Por mí no tiene 65. Pero está como un rucho todavía en cero que tiene, chiquilla. Una vez está en la de Patiente y otra vez. ¡Ah, sí! Mira, esto para mi Mari sería tu fondo. ¡Más, sí! ¡Más, sí! ¡Más, sí! Y también, jubile a mi Mari. ¡Más, sí! Llevaso, lluvir. ¡Suscríbete al canal!